La siguiente es una acción que debemos destacar porque se lleva a cabo sin otro afán más que el de ayudar. Gracias a una cooperación voluntaria de instituciones y de gran parte de la estructura de la Secretaría de Educación en el Estado, se pudieron comprar despensas y también material didáctico para apoyar a los albergues escolares en la entidad y a las familias de los niños que asisten a los albergues escolares. Se invitó a la estructura de la Secretaría de Educación para que de forma voluntaria pudieran aportar. También aportaron rectores, directores generales de instituciones media superior y superior como el SECATI, el SESITEM y el CONALEP. Sobre todo una participación destacada del propio encargado del despacho de la Secretaría de Educación, Héctor Ayala. 57 albergues que hay en la entidad fueron apoyados con despensas, perdón, 66 albergues, 66 fueron apoyados con despensas. Se espera entregar alrededor de dos mil quinientas despensas. Este apoyo es sobre todo para los albergues que se encuentran en zonas rurales e indígenas. Y el mismo se llevó a cabo guardando también todas las medidas sanitarias pertinentes, porque en una despensa podría viajar el virus. No, se hizo con todo cuidado, según la información que tenemos. Y enhorabuena y un abrazo a todo este equipo que comanda Héctor Ayala en la Secretaría de Educación en el Estado.